Si bien he hecho aportes al acta que se elaboró en la comisión donde propuse que aquellos que tuviesen que tomar más de un colectivo, más de una línea de colectivo en un término de 50 minutos se estableció paguen el segundo viaje el 50%. Eso es un beneficio que está dentro de la SUBE y como este municipio no adhirió a la SUBE corresponde que esté este beneficio. Así que aquellos que tienen que tomar más de una línea de colectivo dentro de los 50 minutos van a tener este beneficio del descuento del pasaje en un 50%, dentro de un término de 50 minutos. Por otro lado, y sin capir en el tema de las paradas de colectivo donde no están ya de por sí por contrato establecidas los lugares que tenían que poner los postes con los carteles indicadores de las líneas y los recorridos que no lo ha hecho, se estableció como condición para futuros incrementos, estos que vienen en formas automáticas, en forma cuatrimestral, que son condición de que tienen que estar al momento de solicitar los próximos aumentos. Si bien corresponde a algún incremento para actualización de tarifas, no este 30%. ¿Por qué? Porque el municipio no está cumpliendo con sus obligaciones de subsidios a las cuales se comprometió y está comprometido los fondos públicos que no se pagan. Es decir que acá hay unos fondos que no están destinados para los cuales fueron asignados presupuestariamente y de esto tendrá que rendir cuentas el Ejecutivo Municipal.